Ay 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 Hace un momento estábamos teniendo una plática porque Dice que le da mucho asco cuando un hombre Lo toca sensualmente Ay nunca dije eso wey No Simplemente dije ser homofobico es odiar a un gay o algo así Simplemente no me gusta que me toque O sea si yo le hago así Sientes la neta Pero es una caricia de amigos wey Es el primer día en el gimnasio Híjole está cerrado Bueno adiós se hizo el intento Bye no manches No está cerrado Ahí está Ahora lo único o sea solo balancea tu cuerpo hacia donde quieras ir wey Va No wey Frena Ya Pero baila Más rápido Tienes que bajar un pie primero y luego el otro pero despacito Hola Hola Fue solo 1 3 ¿Has besado un hombre alguna vez? No amigo ¿Por qué? Para hacerme mis ensaladitas Como ya habían visto Juan Carlos se compró una pizza Salgo y abre la caja por favor Mira está completa Ya lleva casi la mitad de la pizza en 6 minutos No es cierto Es cierto Y ni siquiera está averganzado Mi entrenador me dijo No te dijo nada Me dijo Tienes que comer mucho Nunca le dijo eso Si de verdad Si de verdad Es como decirle a tu papá que se sube a la patineta Avienta las manos para adelante Me gusta el ritmo Me gusta el ritmo Estos pies Quiero una silla normal No pues ya no quiero Ya no quiero Super sad Jake así de que todo el tiempo en todas situaciones Nada disfruta Si se siente feo Si se siente feo Si se siente feo no que no No Si brincas ya te vas mejor bien ¿Cómo chingas a tu madre con...? Se trata de despegar tus pies de esa madre Deja a los niños jugar Esto es todo por el video de hoy Si les gusto y se suscribieron al canal Déjenme saber en mi twitter en arroba jaque mate con triple t Y en mi instagram también en arroba jaque mate con triple t El saludo del día de hoy es para AnimaCru que está aquí Si ustedes quieren salir como AnimaCru en el próximo video Lo único que tienen que hacer es seguirme en todas mis redes sociales También sigan a su heli que va a estar ahí abajo en la caja de descripciones ¿Ahí está ahí abajo? No tú no Mientras estamos grabando esto No tu twitter Y tu instagram y todo Para que se enteren ahí Cómo le pueden hacer para salir en el próximo video como AnimaCru que está aquí Realmente queríamos hacer algo más movido Divertido Entretenido Divertido Pero hemos estado yendo al gimnasio Y no podemos movernos Literal Estamos tiesos Nos pesa el alma Si Podemos hacer un baile de roba Chocolas Yo soy el jaque mate Soy el güero con el flow Mis rimas peligrosas como lo era Al Capón Cuando no estoy rapeando Hago cosas de malandro En mi tiempo libre Me disfrazo como mago Soy el Define Conocido en el barrio como el asesino Todos los que me han retado nadie sigue vivo Soy un crack Y nadie le gana a mi rap El único rapero que todavía usa pañal Soy whatever Tu morro Pandillero criminal El más buscado por la FBI Las mujeres me aman Los hombres me aman L Alt